Hola Leo, aquí a tu izquierda, Edu Pueblo Cadenacer. Quiero preguntarte un tema que lo tiene que ver el partido. Esta semana se ha aprobado el decreto para el reparto de los derechos televisivos que afecta también en parte a los jugadores. No sé si estáis informados al respecto y si estáis conformes, sobre todo con la parte que os afecta a vosotros directamente. Bueno, este es un tema que maneja AFE, que nosotros tuvimos una reunión con ellos, que vinieron acá a hablar y a charlar con nosotros y nosotros los jugadores estamos con ellos en lo que ellos decían.